un placer estar con andrea y barra hoy me trajo calabaza bien para la época de esta de última moda el esquilofar y las calabazas y los colores con todos los colores todo todo como cestas la verdad que es muy lindo quiero agradecer especialmente a karina cardoso andre porque carina hace todos estos productos espectaculares esto es una novedad total divinos todos texturadores sellos moldes tenés de todo para trabajar para decorar tu casa mira que has trabajado bueno vamos a hablar de los moldes que te parece me fascina este molde de calabaza que cosa más linda para porcelana fría para porcelana fría puedes trabajarlo también con con yeso así que con con resinas espectaculares estantes son los moldes de silicona de karina cardoso el cardosal así lo encuentran si la buscan así el cardosal tiene su bolsita si tiene láminas también las calabazas y otras cosas que quiero que muestres que es sobre la tela también trabajo trabaje sobre tela acá con una borla este trabaje una bolsita que puede servir para el pan o para lo que uno quiera lo más de lo más espectacular porque aparte con un relieve muy lindo que lo puedes trabajar con masa también y también en una bolsita a este sello hice el molde citó que está acá es impresionante lo que ha trabajado me inspiré no sé por qué me salió este color de adentro digamos voy a usar este color y el y el cobre así que también va con el estilo del campo el cobre entonces bueno me inspiré en eso y vino todo hambre y el taller está en san isidro estoy en pleno centro de san isidro y mi taller el taller de arte decorativo y el instagram es el facebook el instagram taller guión bajo de arte decorativo y ustedes ya saben también que pueden encontrar todos los moldes de silicona en el cardosal que ya saben le puse el zócalo y también a sellos azul láser que siempre siempre está con nosotros haciendo un montón de cosas lindas así que innovando no podemos esperar andrea vamos al paso a paso paso a paso calabaza que está buenísimo lo primero que te voy a mostrar es cómo realicé la calabaza con un molde de siliconas de carina cardoso el cardosal aplique porcelana fría bien rellene el molde hasta arriba de todo y luego presionando desmolde yo te traje este ya se quito para poder mostrarte cómo queda el terminado para las tapitas utilice un molde que es para realizar puntillas pero también te sirve para aplicar con porcelana fría te muestro que utilice este molde que es como te dije de puntillas con la porcelana estampé recorte y luego pegue en la tapa así mismo realice el chiquitito que utilice el texturador recorte con un cortante de estos de carina el del cardosal y pegue en la tapita pinte con un color acrílico cobre pinte toda la tapita le puedes dar una mano dos manos las manos que sean necesarias para que quede bien cubierta la pieza una vez seca la pieza voy a colocar betún de judea líquido de esta manera trabajé en todas las piezas de mi proyecto quise generar este efecto cobre en las placas en los pajaritos en las calabazas una vez que le aplique todo el betún voy a retirar excedente de betún con un trapito te muestro cómo quedó la calabacita de la misma manera con el betún el color cobre de esta manera también te queda el pajarito con el betún aplicado las plaquitas y todo lo que quise generar con el efecto cobre ahora te voy a mostrar cómo realice la bandeja utilice una lámina del cardosal de calabaza obviamente tiene un montón de modelos que puedes utilizar con calabaza voy a adherir la lámina es una lámina de seda con mod posh adhesivo para ocupar sigo abajo colocando el mismo adhesivo y bajo la lámina y me ayudo para terminar de adherir con una bolsita de nylon y y y y y y y y a continuación voy a realizar el salpicado para esto necesito cubrir la lámina para no mancharla cuando realice el salpicado voy a tapar con una hojita de papel los costados también que ahí le voy a realizar otro diseño y un color chocolate y un pincel viejito voy a diluir un poco este color chocolate estiró un poquito también en la paleta a ver cómo sale el salpicado y empiezo a dar golpecitos en el pincel y lo aplico en toda la bandeja a este salpicado retiro el papelito retiro los de los laterales y y en este sector donde van las manijas voy a utilizar el sello para estampar el sector donde van las manijas voy a utilizar el sello texturador con el color terracota y una esponjita voy a pintar solamente una parte de este sello que es lo que voy a utilizar nada más voy a pintar la parte que voy a utilizar puedo espiar y levantar un poquito y mirar cómo va quedando si falta presión un poquito más y levanto continuo hasta terminar vamos a ver vamos a ver que es así que es lo que es lo que es lo que es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer te voy a dejar Bueno, con el color Siena Natural voy a realizar el flotado en todo el contorno de la bandeja para darle un aspecto más antiguo, un poco más vintage y, por último, lo que hice fue hacer como si fuera un falso decapado con el color chocolate y una espátula en todo el borde de la bandeja Te espero en octubre en la copia AD, que allí voy a estar dando talleres, así que espero encontrarte ahí Por último, coloqué en las manijas un poco de color tierra de siena tostada y así te queda la bandeja súper terminada, muy linda ya para usar le colocás un poco de protección y de barniz Te cuento que me podés encontrar en Facebook, Taller de Arte Decorativo, Andrea Ibarra en Instagram, taller-bajo de Arte Decorativo y todos estos moldes y sellos, láminas, podés encontrar los moldes en sellos azul láser las láminas en el cardosal Y ahora, André, ¿vas a ir a Copiade? Voy a ir a Copiade, por primera vez en Santa, así que... Muy bien, muy bien, nosotros hicimos, bueno, años que vamos a Copiade y nos vamos a ver una nota con Rosalba, ¿te parece? Vamos a ver una nota con Rosalba Panza Ella estuvo en Buenos Aires, ahí en el bullicio de una expo nos contó cuándo va a ser la copiada y todos los datos así que, ¡vamos! 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 Falta todavía bastante, pero a nosotros nos encanta encontrarnos aquí en Buenos Aires, la expo mía, la copiada de la Convención de Cintura y Arte Decorativo va a ser del 13 al 16 de octubre es un fin de semana extra large, dos días feriados ahí así que ahí nos vamos a ver, nos vamos a ver allí en línea la madrina de la Copiade, como siempre muchas novedades, a pesar de que falta mucho tiempo ya tenemos, ya tenemos empresas, obviamente las empresas que nos acompañan siempre que te acompañan a vos en el programa tenemos muchos profesores, concursos, sorteos, como siempre y este año tengo un jurado de lujo porque viene, no sé si la conocen, a Soraya Medina que viene de Santo Domingo, República Dominicana y viene con todo su grupo de alumnas a la Copiade así que estamos re contentos también va a estar María Argenta y también nuestro amigo Ricardo Vitás que es de Piedra así como viene también gente de Chile o sea, del exterior y por supuesto de la Argentina de todos lados, hasta de Tierra del Fuego, como siempre los espero, los espero, por supuesto en Salta en el Hotel Alejandro Primero tiene un hotel precioso, cinco estrellas los espero a todos, que hay muchísimas novedades y por supuesto en línea nos va a volver en el programa, manos, manos, manos conservatorio de arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura decorativa, dibujo y pintura, mixmedia, tecnicaturas y posgrado podrás cursar presencial y online escribí a conservatoriomabelblanco.com o Instagram Conservatorio Mabel Blanco Reinas Artesanas presenta toda su línea de productos para crear pinturas dice en colores pasteles 100% artesanales pinturas acrílicas en tonos intensos láminas de seda variedades de papeles con más de 500 diseños adhesivos, emulsiones y ceras polímeros, cremas, relieves y pastas flexibles y la nueva línea luz con muchos brillos, glitters y purpurinas entra a Reinas Artesanas en Instagram y Facebook reinasartesanas.com.ar Arte Láser Urquiza presenta la más amplia variedad de productos artísticos fabricamos y distribuimos stencils, sellos, multiformas láser, tintas, rodillos decorativos, adhesivos, láminas de foil impresas, lisas y especiales, láminas para decoupage, sellos estampa fácil y productos textiles conoce la última novedad del mercado con el lanzamiento de nuestra pasta escultural Scouting Paint y el delineador 3D de Arte Láser Urquiza conoce nuestra nueva línea de moldes para porcelana fría con más de 50 modelos diferentes y las láminas Tex Deco para decorar lo que más te gusta envíos a todo el mundo entra a Facebook e Instagram Arte Láser Urquiza, líder en la fabricación de insumos de arte pedí nuestros productos en tu comercio amigo para más info, visitanos en nuestras redes sociales o ingresa a nuestra web www.artelaserurquiza.com.ar Y la verdad que es un placer estar con Mariela de la Banda Acuarelas hoy vino con todo, bellezas Gracias, hay de todo para trabajar hoy Qué maravilla, qué lindo lo hiciste Bueno, fue un poco de trabajo pero es un desafío, me gustan los desafíos así que este es un desafío divertido que uno lo puede hacer solo o puede ponerse con los chicos porque hay un poquito de hinchastre después Qué lindo, bellísimo combina perfecto con toda la decoración y también queremos agradecer por supuesto a Cerámicas Oeste Sí, con las piezas divinas Lo había visto este y me encantó y dije lo va a hacer Es divino, es divino La verdad que lo hiciste divino Es una pieza bastante exponente y es un desafío buscar qué resalta ese macetero ¿Por qué es macetero? Es macetero O sea que tengan en cuenta que es macetero o sea que lo podés pintar todo y también tenemos otras piezas de cerámica que me encanta que me trajo todo lo que es las cazuelas que se usan Bueno, ahora que viene el frío una cazuela y las individuales es genial y bueno, también las fuentes estas que están divinas Hablemos de lavanda acuarela acá tienen todo divina es como que los colores recién estábamos viendo toda la paleta de colores Bueno, vos tenés siempre que podés comprar ahora hay 47 colores tenemos las dos paletas entonces uno puede llevarse la lata grande donde van los 47 colores o las latas chicas donde puede elegir distintos kits con distinta cantidad de acuarelas Y bueno, como siempre contar cuando veo además cuando se avisa en el programa todo que esto es para pintar piezas que van después al horno Si, esto después de pintar se hornea en un horno profesional En este caso que vamos a trabajar sobre cerámica se hornean entre 750 y 780 grados porque después está la otra línea que es para vidrio y chapa en los alas ¿Vamos a tener que hacer algo de chapa en los alas? Si, 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 lo vamos a hacer eso lo vimos en ExpoCovic ya Bueno, hablando de expos vas a ir a ver si me acuerdo a Romántica Si Ah, este va a ser ExpoCovic Si eso en septiembre En septiembre Romántica, agosto, septiembre ExpoCovic Y octubre Salta Y también algo antes de ir a la clase que vos estás vendiendo al exterior Si, esa es la noticia digamos bomba que sale ya salió ahora en este momento es que ya podemos hacer vente al exterior así que siempre que me preguntan de Brasil, de Uruguay, Paraguay Estados Unidos Chile España Hay Países Bajos Si De todos lados me preguntan bueno, ya podemos hacer vente al exterior así que se comunican De Argentina al mundo así que Lavanda Acuarelas Maguera, gracias Gracias a ustedes Vamos a la clase Dale, vamos Vamos a trabajar con este macetero divino de Cerámicas Oeste Vamos a trabajar con Lavanda Acuarelas Son acuarelas para pintar sobre porcelana y cerámica esmaltada Tenemos el color violeta Vamos a trabajar con el oliva beauty rose y negro Las acuarelas vienen listas para usar solamente las vamos a activar con agua Necesitamos nuestro pincel gota que es especial para acuarelas y la estrella de hoy que va a ser el secador de pelo Vamos a poner mucha agua porque necesitamos que las acuarelas corran en el agua además para que no se seque rápido Vamos a preparar el color es lo que llamo sopa esta especie de jugo con todo eso nos vamos a venir a los charcos de agua y vamos a manchar fíjense que el agua corre terminamos de poner el color y ahora viene la parte divertida vamos a jugar con el aire ya terminamos con una cara y ahora vamos a repetir lo mismo en todas las caras vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno bueno ahora que ya tenemos todo terminado el macetero vamos a empezar a decorarlo con hojas yo acá elegí el color el violeta el violeta claro vamos a mojar el pincel en agua vamos a buscar color como siempre si hay exceso lo retiro esto que recién lo terminamos de pintar fíjense que ya está seco así que ahora acá vamos a empezar a trabajar bueno cada tanto vamos a tener que recargar la pintura porque se va a ir secando porque la pintura que está debajo nos va a quitar el exceso de humedad qué pincel estoy usando es un pincel gota que es para acuarela que tiene esta forma que es ideal para hacer este tipo de hojas bueno ahora vamos a ir con el beauty rose y trato de buscar colores que contrasten con el color que quiero usar de hoja y también jueguen con las formas de las hojas no se queden con un solo tipo de hojas yo ahora que voy a hacer una que la hoja es un poco más cortita los colores se van a mezclar con los de abajo eso también está bueno porque ya que estamos jugando con manchas está bueno que se fundan los colores entre sí y y y y y y fíjense como los colores contrastan con el fondo puse en un verde contraste con el violeta este fondo claro le puse el negro y en el negro puse el rosa esto fíjense que ya está seco con un palito de brochette voy a raspar en este modelo de hojas fíjense como el blanco resalta sobre la hoja que está pintada y si quisiera hacer alguna hojita más por algún lado lo podría hacer todo esto que trabajamos acá lo vamos a repetir en cada una de las caras del macetero y 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 ya estamos cerrando el programa de hoy quiero invitarlas a youtube a nuestro canal manos a la obra tv youtube habiliten la campanita cuando se suscriben porque así si reciben la notificación cuando subimos nuevos videos y nuevos programas nos vemos en la próxima chao